Hola Ramón, cómo estás? Hola Roberto, gusto en saludarte. El gusto es mío y más aún con estos temas que vamos a conversar y te cuento algo. Bueno, te cuento, no, tú eres el que nos va a contar a nosotros. Asilinks, cuéntame un poco de Asilinks. Vamos a hablar también de los, digamos, los freelancers. ¿Qué tiene que ver con todo esto de Asilinks? Porque esto nos cambió la vida, ¿no? Esto que estamos tú y yo conectados a través de digital, pero podemos estar con gente en México, en España, en Chile, en Argentina, en cualquier parte del mundo. Es decir, que los límites geográficos ya no existen y estas plataformas ayudan a eso. Totalmente. Bueno, este, gracias por la invitación y bueno, Asilinks, como, como bien lo vienes escuchando, además por nuestra, nuestra relación de amistad, Asilinks es una plataforma de intermediación para la gestión de servicios profesionales online, ¿ok? Donde nuestro Boyer Persona, donde nuestro público objetivo está centrado básicamente en los freelancers. Esta idea inició hace ya unos cuantos años atrás, hace cuatro años, este, mucho antes de la pandemia, razón por la cual ya estábamos, ¿sabes? Teníamos toda la plataforma tecnológica prácticamente montada para el año 2020 y nosotros nos centramos en el hecho de que el trabajo remoto iba a ser prácticamente la regla, porque estábamos viendo tendencias a nivel global de desmovilización, estábamos viendo que la tecnología iba a facilitar muchísimos procesos de compra en el ámbito del retail, por ejemplo, en el ámbito de comprar bienes, pero sabíamos que en algún momento esto iba a llegar a la prestación de servicios. Al final del día, la prestación del servicio no solamente se refiere a un intangible, al intangible que representa el servicio en sí mismo, sino que también se representa a través de un entregable. No hay un servicio que no tenga un entregable, o sea, esa es la constancia. Si tú le pides un servicio a un abogado, el entregable en el caso de una demanda será el libelo, la constancia de haberlo interpuesto en el tribunal o el contrato en sí mismo. De tal manera que la intangibilidad de los servicios, si bien es cierto, es absolutamente claro, lo que sí también es cierto es que tiene una representación física y esa representación física debe ser entregada a través de algún medio. Cuando nosotros empezamos a pensar en el tema de cómo facilitarle la vida a los freelancers en general, porque son los que están más desasistidos desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, de transformación digital, porque además un freelancer es uno contra el mundo. Esa es una de las cosas interesantes que sucede en el mundo freelance. Y antes de la generación de toda esta tecnología que permitiese de alguna manera crear comunidades digitales, el freelancer siempre estuvo solo y nosotros hace cuatro años empezamos a apuntar allí, a generar una comunidad de freelancers que pudiesen prestar sus servicios a través de una plataforma y que entre ellos se ayudasen a través del intercambio o aporte de factores de producción. Con esto entramos por supuesto en el tema de la economía colaborativa, que está muy, muy, muy en boga y tiene distintas ramificaciones. O sea, economía colaborativa como género, economía naranja como especie, economía circular como especie y todas las demás economías que están yendo alrededor del aprovechamiento de factores de producción que están infrautilizados. Mira, hay unos fenómenos indudables que son las famosas ex-techs. Ex-tech tienes fintech, legaltech, insurtech y algo digamos que subyace en todo eso es que muchas de las personas que participan tanto en su creación como en el desenvolvimiento diario son freelancers, son personas individuales que apoyan digamos este movimiento de lo más espontáneo posible. Totalmente. ¿Cómo ves tú esa interacción y esas aguas en las cuales están profesionales independientes que ofrecen servicios a plataformas a quien esté allí y cómo se ven potenciados estos fenómenos de fintech, legaltech, etcétera? Mira, esto está empezando. O sea, la gran verdad es que cuando nosotros comenzamos esto estábamos haciendo proyecciones a estar más o menos en este momento histórico desde el punto de vista de oferta y demanda de servicios lo estábamos proyectando para dentro de cinco o seis años más. Obviamente el tema de la pandemia aceleró todos estos procesos y lo que nosotros hemos visto dentro de todo lo que es el mundo de los servicios profesionales o la demanda de servicios profesionales es que los freelancers tienen dos tendencias ahorita importantes. Número uno, hay una tendencia a emprender sobre la base de su profesión. Entonces tú ves que ahora cada vez menos, perdón, tú ves que ahora cada vez más al freelancer le da mucho menos miedo establecerse jurídicamente, formar una pequeña y mediana empresa o una microempresa de prestación de servicios sobre la base de que así pueda eventualmente afrontar una demanda que está creciendo. Número dos, tanto freelancers en su condición de emprendedor como freelancers en su condición de trabajador autónomo presta sus servicios o busca apoyo en plataformas de intermediación como lo es Asilinks. Y lo que hemos visto es que en muchísimos casos ellos acuden a todas estas a todas estas plataformas para prestar sus servicios, pero lo que hemos visto en la práctica y por eso es que hemos diseñado Asilinks de una manera distinta, es que las otras plataformas son como grandes páginas amarillas. Es una gran, una, que es lo que es el crowdsourcing. Es una exhaustiva demanda de servicios contra una exhaustiva oferta de servicios y viceversa, donde se, donde se, esta, tanto el oferente como el, el, el demandante están buscando constantemente, en el caso del demandante está buscando una oferta infinita de abogados. Por ponerte un ejemplo, va, necesita un acta de asamblea y tiene trescientas ofertas y no sabe nunca por cuál decidirse, porque no sabe cuál es el candidato idóneo. Puede que esté rankeado, puede que no, pero la oferta es demasiado. Entonces, lo que ha sucedido en este fenómeno de las plataformas de Giga Economy que, que ofrecen servicios de intermediación y gestión a los, a los, a los freelancers, es que no están siendo efectivas, porque cuando una persona ofrece sus servicios, esa oferta no llega a un candidato idóneo, un cliente idóneo que haya manifestado que lo necesita, o en el caso contrario, porque estamos, como es un marketplace de servicios profesionales, hemos visto que la oferta no llega a quien tiene que llegar y la, y el requerimiento no llega a quien tiene que llegar. Mira. Lo que hicimos fue distinto, o sea, lo que nosotros hicimos fue, eh, hicimos un algoritmo donde hacemos el match y eso es lo que creo que vas. Bueno, tomando en cuenta esa reflexión que acabas de hacer, me viene a mí a la mente situaciones como la siguiente, en el caso mío yo soy profesional del derecho, pero es que llega un momento en que la gran cantidad de, digamos, los emprendimientos, el requerimiento, no solamente necesitas una sola área de conocimiento, sino varias, ¿no? Correcto. Entonces, eh, yo puedo aprestar mi servicio, pero a la vez tiene que complementarse con los contables, con el diseño, con el tecnológico, y mencionas algo que se llama el crowdsourcing. Correcto. ¿Cómo entonces entra en esa, digamos, plataforma, y nos mencionas también el algoritmo, esos múltiples conocimientos para que sean aplicados a un, a un proyecto determinado? Fíjate, eso es una, eso, eso es una extraordinaria pregunta. Una de las cosas que yo me di cuenta, y tú lo vives como abogado, y nosotros somos, de hecho, compartimos muchísimo en el ámbito del derecho, una de las cosas que uno vive como abogado es la necesidad de tener alianzas profesionales con personas que resuelvan asuntos que uno no puede resolver, y que son, y de los, y de los cuales depende uno para el mejor ejercicio profesional. Bervigracia, si tú eres un abogado que ejerce el derecho mercantil, tú necesitas de un contador, tú necesitas de alguien que sepa de, 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 de finanzas. Tú cuando vas a, a entrar a una auditoría, a un due diligence en una empresa, tú necesitas un equipo multidisciplinario. Lo que termina sucediendo a nivel profesional, a nivel del negocio jurídico, ¿ok? Es que tú cuando vas a prestar los servicios a un cliente y necesitas de otras ramas, tú agarras y llamas a tu, a tus aliados, los pones al servicio de tu cliente, le prestan un servicio a tu cliente, y muy probablemente trabajen coordinados o no, ese mismo cliente recibe una atención de 360 grados sobre la base de distintas profesiones que tú, como canal de, de distribución de servicios, le procuraste a ese cliente. Esa es la gran verdad, y eso es lo que sucede un millón de veces en la práctica. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Esa alianza profesional que tú hiciste con esta persona para resolverle un problema a tu cliente, de alguna manera tiene que generar un rédito para ti, porque tú eres un canal de soluciones para problemas distintos a tu cliente. Lo que sucede en la práctica es que, bueno, viene tu aliado, le presta el servicio, y una vez que le presta el servicio, tu mayor satisfacción es que tu cliente quedó bien servido, pero no tienes una retribución económica por haber sido el mejor canal de mercadeo de este profesional. Cuando nosotros empezamos a pensar en el, en el tema de cómo podemos digitalizar, cómo podemos hacer reglas de juego que se respeten para monetizar tu capital relacional, o sea, es decir, para, para capitalizar tu networking, hicimos en Asilinks, parte de nuestra cultura es el aporte e intercambio de factores de producción, bien sea de cliente que consume servicios en la plataforma, o bien sea de freelancers que prestan servicios a través de la plataforma. Y diseñamos un sistema en el que por cada referido tuyo, dentro de una transacción que se genera en la plataforma, es decir, tú envías, tú tienes, tú te inscribes, tú te registras en Asilinks, y tienes tres formas de, este, referir clientes a la plataforma, o usuarios a la plataforma, a través de un código QR, a través de, este, copiar una dirección que tiene tu hash, y asocia esa, esa invitación a tu paraguas, ¿ok? Y tres, a través del correo electrónico de tus, de las personas que tú conozcas. Cuando esa invitación llega, cuando esas personas se registran bajo tu paraguas, por cada transacción que esas personas hagan dentro de la plataforma, tú recibes entre un 15 y un 30 por ciento de la comisión que, del ingreso bruto de Asilinks en cada transacción, ¿ok? Es decir, que, este, tú formas parte de ese, tú, la plataforma te reconoce a ti, y el cliente te reconoce, esta persona que prestó el servicio te reconoce a ti como un canal de distribución de su servicio. Esa es la diferencia entre el cross, entre el crowdsourcing, que es la elevación de un requerimiento a, a, a una comunidad, este, para que alguien lo resuelva, y el cross sourcing, que es la venta cruzada de servicios bajo apercibimiento de comisiones. Y nosotros logramos digitalizar el networking, es decir, nosotros logramos hacer de una manera muy sencilla, muy afable, que tú invitando a toda tu red de contactos, a todos tus amigos dentro de la plataforma, por cada transacción que ellos lleven exitosa dentro de la plataforma, a ti se te reconoce un porcentaje entre el 15 y el 30 por ciento del ingreso bruto que cobra Cilinx por uso de la plataforma. ¿Por qué? Porque está reconociendo T como un canal de distribución de servicios. Esa es la diferencia, o creo que esa es la evolución entre el cross sourcing, entre el crowdsourcing y el cross sourcing, como te dije, que es la venta cruzada de servicios. ¿Por qué esto, por qué esto es importante? Esto es importante por una razón muy sencilla. Número uno, no había habido antes una forma de tu poder capitalizar, de poder monetizar tu capital relacional. La gente siempre te dice, bueno, nosotros te reconocemos o algo, pero entonces de la primera factura. No, esto es de por vida. Cada vez que un referido tuyo ejecuta una acción dentro de la plataforma, tú recibes tu comisión, como tiene que ser. Es simplemente la idea es que tú cuides inclusive que tus relaciones dentro de la plataforma, o sea, las personas que tú remitas a la plataforma sean personas que realmente consuman servicios, presten servicios, estén activos dentro de la plataforma y tú lo vas a poder ver desde tu oficina virtual. Es decir, tú vas a poder ver cuántas personas has remitido tú, cuántas personas están bajo tu paraguas, cuánto han producido, si están remitiendo o no están remitiendo. Tú vas a poder ver todo eso porque tú tienes un dashboard financiero dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que así como la gente capitalizó, por ejemplo, un activo infrautilizado que era su carro con Uber, o la gente está capitalizando un activo infrautilizado que puede ser una habitación de su casa o puede ser un apartamento que tenga en la playa y no lo use. En mi opinión, en nuestra opinión y por lo que es parte de nuestra filosofía es que el capital de cualquier profesional, el capital, o sea, el bien infrautilizado de cualquier profesional es su lista de contactos, inclusive la de sus clientes, porque esa es la otra. A mí me da tanta satisfacción en el ámbito profesional, prestarle un servicio a un cliente, resolverle un problema que lo se lo resuelva yo o que yo agarre y diga yo no tengo cómo resolverte el problema porque no conozco de esta materia, pero te voy a llamar, o sea, te voy a poner en contacto con Roberto Jun, que es experto en esta área, y mi cliente que me diga mira, Roberto Jun me resolvió el problema. Eso es, eso es increíblemente satisfactorio. Mira, sí, sí, el valor del networking hay que monetizarlo de alguna manera, pero eso nos lleva también a otro reto, ¿no? Que es el cambio cultural, porque por algún lado queremos, bueno, hacerlo todos nosotros y resolver todos nosotros y eso es mentira. O sea, históricamente se ha demostrado que quienes se especializan en algunas materias, por supuesto, el tiempo dedicado te hace que seas cada vez mejor y puedes optimizar esos esfuerzos por ese resultado. Entonces, uno porque lo es desde el punto de vista jurídico que uno es abogado y bueno, hemos estado en esas aguas. Un laboralista, si se dedica a su parte eminentemente laboral, él puede en menor tiempo resolver algo que alguien no se haya todavía especializado y le llega a lo mejor a alguien con un tema tributario y dirá mira, vete para el tributario. Eso no es que le estás quitando trabajo o que estás encareciendo el servicio al cliente final. Por el contrario, puedes conseguir mejores servicios a precios cada vez. Cuando digo precio, es que como lo optimiza de tal manera, la persona va a hacer 10 trabajos óptimos en el mismo tiempo que hace uno solo la otra persona y la otra persona también se 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 nutre de esa colaboración. Entonces es interesante, pero hay que avanzar en esa adecuación cultural. Totalmente. De hecho, el celo profesional que es que es que es mucho de lo que es mal de muchos en muchas profesiones, pero en el abogado lo es aún más. Este el tema de ese temor a perder el cliente cuando eventualmente lo refieres a un lo refieres a un a un a una plataforma donde inclusive otros abogados pueden pueden ofrecerle sus servicios. La conclusión que nosotros sacamos cuando estábamos haciendo todos los estudios sobre comportamiento de clientes frente a a a los prestadores del servicio es número uno. No hay nada más infiel que un cliente. Ok, o sea, los clientes son infieles por la naturaleza, porque lo que une a un cliente con un profesional no es la amistad, es simplemente una relación profesional. Ok, es un tema de este calidad profesional y números, es decir, honorarios. Si tú tienes un abogado, por ponerte el mejor de los ejemplos, tú tienes un abogado que ha sido tu abogado estrella y un día te suben los te incrementan sustancialmente los honorarios. Eventualmente los clientes siempre empiezan a ver por otro lado y preguntan aún y cuando uno no lo sepa en su condición de abogado. Uno no lo sabe, pero el cliente siempre pregunta porque lo de él es un negocio. Ahora, qué es lo que sucede si tu servicio es bueno y ahí es donde vamos a calidad de servicio y la y ahí es donde yo remito, por ejemplo, a a a Pili Modroño, que es la autoridad en 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 materia de servicios en Venezuela. Si tu servicio es increíble, si tu servicio es wow, tu cliente se va a quedar contigo, sea que lo prestes a través de manera offline o lo o lo prestes a través de una plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque tienes los espacios para hacer sentir a ese cliente que no solamente le estás dando el servicio y le estás resolviendo un problema, sino que además lo estás acompañando en toda la gestión de este servicio. Esa es una de las cosas que también nos dimos cuenta. Cuando hicimos el estudio de comportamiento para hacer el proceso interno de Asylinks, nos dimos cuenta que las otras plataformas y ojo, no lo digo por las otras plataformas, lo digo porque cómo sucedió cuando se concibieron estas otras plataformas. Básicamente es tengo una necesidad, aquí tienes una propuesta, aceptas o rechazas. Así funcionan todas las demás plataformas. En Asylinks tú elevas, tú te inscribes, por ejemplo, tú te registras como como usuario de la plataforma, tienes tu condición tanto de cliente como de este freelancer y tú lo que vas a hacer es en tu condición de cliente elevar a la plataforma un requerimiento. Ese requerimiento llega hasta 12 candidatos idóneos que se registraron bajo las categorías y subcategorías en las cuales tú registraste tu requerimiento para que sea atendido por el personal idóneo o por las por los profesionales idóneos que hagan match con ese requerimiento. Ahora, ¿qué sucede y cuál es la diferencia? Estas personas no salen de entrada a montar una propuesta. Asylinks generó un espacio asíncrono de un chat asíncrono en el que tú vas a poder ver, tú en tu condición de freelancer vas a poderle preguntar a tu cliente la verdadera extensión y alcance del servicio que requieres porque lo que sucede en la práctica es que a ti te llega alguien que es un pequeño y mediano empresario, ok, que no tiene un departamento jurídico y te va a pedir un acta de asamblea y te dice mira me llegó el CENIAT y me están pidiendo las actas de asamblea actualizadas. Y tú lo primero que le vas a preguntar, tú lo primero para saber antes de tu poder sentarte a trabajar es mira, nombraste accionistas, no nombraste accionistas, hiciste aumento de capital, no hiciste aumento de capital, ¿a dónde quieres dirigir las actas? ¿Cuál ha sido el comportamiento corporativo de la empresa? Esa información usualmente en las demás plataformas no existe, ese acuerdo previo de alcance del servicio no existe. ¿Por qué? Bueno, porque tienen mucho miedo de que una vez que el cliente presta, una vez que el cliente le indica cuál es la extensión del servicio se va con otro y realmente estamos viviendo tiempos muy distintos en los que hay mucha colaboración. En ese chat asíncrono tú vas a ver las preguntas y respuestas que el cliente potencial le hace a los distintos oferentes que están tratando de ganarse ese cliente. Y el primero que tenga claro el alcance del servicio, monta su propuesta y le envía. Esto humaniza el servicio. Esto hace un contacto directo con el cliente y humaniza el servicio. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos apuntando a humanizar los servicios para poderle dar calidad y que ese cliente además se enganche contigo. En segundo término y para terminarte esta idea pequeña, una vez que tú te ganas esto y ganas tu licitación y prestas tu servicio, tú tienes al final de tu servicio, tú tienes la opción. Porque una de las cosas que yo no sé si a ti te pasa en el ejercicio profesional, pero yo cuando estoy ofreciendo un servicio profesional, estoy trabajando con un cliente, me doy cuenta que no solamente le hace falta el acta de asamblea, sino que además le hace falta, no tiene, por ejemplo, no sé, no tiene actualizada la contabilidad. Tiene un problema, tiene un hueco financiero o tiene un problema en la rotación del inventario que tiene que, que tiene que, que eventualmente ser reparado para que lo que yo le haga tenga sentido. Al final de, al final de, del momento en el que yo le presto mis servicios, yo tengo la enorme posibilidad de sugerirle más servicios propios o sugerirle servicios de terceros. Y eso es una cosa que solamente ahorita le tenemos nosotros en la plataforma. Es decir, lograr la recurrencia en el servicio sobre la base de necesidades reales del cliente es algo que el cliente agradece. Y por eso, y eso es lo que nosotros estamos buscando, humanizar el servicio sobre la base de no, de, de, de poderle brindar al cliente soluciones que van más allá del servicio para el cual él me contrató de manera específica. Y ahí es donde entran el networking. Mira, yo conozco un contador que está aquí en la plataforma, te recomiendo a fulano de tal, porque, porque descubrí que tienes este problema, pácata. Y tú se lo dejas como sugerencia. Al final del día, tú vas a recibir entre el 15 y el 30 por ciento si contrata a esta persona que es un remitido tuyo. Mira, me parece excelente eso, porque además, más allá del acercamiento que podamos hacer de competencia o no, o de celo profesional, esto optimiza los recursos. ¿En qué sentido? De que vas a tener mejores servicios, porque la gente se va a esmerar en prestar mejores servicios. Y por supuesto, no yéndonos directamente a, a, a un precio bajo, sino que optimizas también que esa persona va a poder captar mejores clientes, ¿no? Entonces, eh, es en efecto buenísimo que tú puedas ver lo que le preguntan a otro profesional, etcétera. Pero volviendo a eso, y vamos a quitarnos ahora el chip de abogado, porque querámoslo o no, siempre lo vemos en la estructura, digamos, académica y la formación de nosotros. ¿Qué otro tipo de, de profesionales, de servicios, este, de conocimientos se ven en este tipo de plataformas, ¿no? Porque la parte tecnológica, a lo mejor hay diseño, diseño gráfico, programación, muchos, digamos, nuevos conocimientos que tienen unos requerimientos especiales, se pueden ver, digamos, beneficiados de todo esto. Fíjate, hay un, eh, nosotros, eh, cuando, es una pregunta fantástica. Han habido profesionales que han tenido, eh, mayor empatía con el proceso de digitalización, ¿ok? Básicamente las plataformas, o sea, las economías de plataforma, lo que es, lo que suponen es una infraestructura de transformación digital para, para, para los freelancers, o para los pequeños y medianos empresarios dentro del ámbito de su profesión, ¿ok? Proceso de transformación digital para ventas, que suele ser muy costoso asumirlo a título personal, es decir, cuando tú eres freelancer y te dicen que montar una plataforma para tú poder prestar mejor tus servicios cuesta X cantidad, tú dices, mira, yo prefiero seguir prestando mis servicios como los he venido prestando siempre, porque esto no me garantiza más ventas, esto me garantiza estar en el mundo en el que nos toca, pero no me garantiza más ventas y no me garantiza más ventas porque detrás de esto tiene que venir un impulso de marketing, tiene que venir un tema de algoritmos, tiene que venir, tiene que haber un equipo de personas pensando por mí cómo llegarle al cliente y usualmente la gente cuando está dentro del ámbito de su profesión no piensa en otras cosas. O sea, es decir, si yo soy ingeniero solamente pienso en ingeniería, pero no me voy a meter a pensar en marketing y tal. Eso es labor de los emprendedores, de los locos como nosotros. El ámbito de aplicación profesional dentro de carreras que son mucho más digitales, por ejemplo, diseñadores gráficos, programadores, etcétera. Cuando tú ves el comportamiento de ese tipo de profesiones dentro de las demás plataformas, inclusive dentro de Asilinks, tú ves que ellos tienen un repunte importante. O sea, son los que tienen menos miedo a ofrecer sus servicios, son los que rompen primero el hielo. Incluso a nivel de clientes, los clientes usualmente tienen una resistencia a buscarse un abogado, por ejemplo, a través de la plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos nosotros, sobre todo, que somos de una generación anterior a los millennials, entendemos que la relación del abogado es muy cercana, es muy personal. Es muy de, por ejemplo, como veo en tu oficina, de mucho escritorio, de libros atrás, de sentarnos, de sentarnos y yo decirte con absoluta confidencialidad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que yo quiero. Esa barrera es de nuestra generación, Roberto, no es de la generación que está hoy en día moviendo el mundo. De tal manera que los millennials y los centennials y los que vienen van a estar acostumbrados a solicitar servicios de cualquier índole a través de plataformas. ¿A qué me refiero? Con esto. Que las demás carreras que no están habituadas a ejercer su profesión en un espacio digital o corren o se encaraman, como decimos aquí en Venezuela, es decir, o se adaptan o mueren. Y no me refiero nada más a los abogados. Me refiero, por ejemplo, ingenieros químicos. Que tú dirás, bueno, tú dirás, bueno, un ingeniero químico que tiene eventualmente necesita, por ejemplo, un laboratorio y tal. Al final del día, las plataformas de prestación de servicio son solamente un medio. Tú vas a poder hacer, tú no necesitas que yo te dé a ti el laboratorio. Tú necesitas, es un espacio donde tú puedas ofrecer el servicio, hacer la propuesta, enviar el entregable y gestionar eficientemente la labor profesional. Es decir, organizar de alguna manera todo esto. Que un médico no lo tiene, un ingeniero no lo tiene. Ojo, cuando hablo, incluso un ingeniero civil, un arquitecto. Una de las cosas que nosotros pensamos es cómo nosotros podemos apoyar a los arquitectos para que hagan, por ejemplo, a través de la plataforma un servicio. Y una de las cosas que nosotros pensamos es un arquitecto que necesita de un plano, por ponerte un ejemplo, para hacer una estructura de una casa necesita, evidentemente, un plano. Cuando tú haces un requerimiento en Asilinx, tú tienes la posibilidad de adjuntar un archivo antes, incluso de la prestación del servicio, para que tú puedas tener los requerimientos mínimos para poder entender el alcance del servicio. Y dices, ah, sí, mira, esta persona tiene un terreno en Boca de Uchire que mide 500 metros y es que yo puedo lanzar una casa de esta manera. Visto esto, te abierto la propuesta. ¿Entiendes? Ese, esa es la idea. Entonces, han habido profesiones que son como, que han tenido como mayor o menor resistencia. Las que tienen mayor resistencia, créeme, créeme, van a entrar en el mundo de las economías de plataforma. Y hay una tendencia brutal a ser freelancer. Escribe esto. Año 2027. En Estados Unidos, la fuerza freelancer será la mayor fuerza laboral de los Estados Unidos en el año 2027. Ya está proyectado. Bueno, eso me lleva a otro tema interesante y es el fenómeno de lo que se conoce como nómanas, nómadas digitales. Total. Los nómadas digitales, ¿qué serán o qué queremos ser? Porque a lo mejor ya con esta edad es otra cosa. Profesionales que puedes planificar tu vida en cualquier lugar del mundo en la cual tú podrás trabajar en el horario que te sea más cómodo para ti para ser más efectivo. Es decir, que tú podrás viajar con tu laptop y estar en cualquier lugar. Y para ser nómada digital, para ser un así linker, para ser un freelancer, esta plataforma va a ser como tener internet, como tener luz. Es decir, no vas a poder vivir sin algo que te gestione esto. Más allá de eso, nosotros, cuando digo nosotros, tú y yo porque estamos ahorita en Venezuela, pero quienes nos están viendo y nos verán, están en cualquier lugar. Así link nace desde un punto de vista eminentemente venezolano porque estás aquí y eso, digamos, fue lo que te encendió la idea, pero se transmite a otros lugares porque nuestros requerimientos no dejan de ser, digamos, globales. Total. Háblanos un poco sobre emprender desde Venezuela, desde nuestra perspectiva y también cómo se ve o cómo se aplicaría en otras realidades. Bueno, vamos por partes. Hay dos planteamientos sumamente interesantes. El primero que mencionaste es el tema de los nómadas digitales. Ser nómada digital no solamente significa llevar tu trabajo a cualquier parte del mundo sobre la base de que eres un freelancer. La gran dificultad para los nómadas digitales y esta tendencia al nomadismo digital desde el punto de vista de trabajo es básicamente la seguridad social que ofrecen los países. Uno de los grandes temores que tienen los freelancers es que tienen muy poco apoyo o trabajadores autónomos tienen muy poco apoyo de los estados y gobiernos. Y ese apoyo de los estados y gobiernos básicamente se refiere a la seguridad social. En el caso de cuando ya eres una persona mayor, la seguridad social se refleja en una pensión, una pensión que tiene un carácter, que tiene un carácter de protección hacia las personas de la tercera edad. En el caso de seguridad social, cuando eres joven, bueno, que puedas llegar a un hospital, que tenga todos los servicios, etcétera. Estamos hablando primer mundo. Y por supuesto, parte de lo que les preocupa a los nómadas digitales es que trabajando cinco años en España, dos años en Francia, tres años en Australia, cuatro años, no están generando bases para la seguridad social. Es decir, no están haciendo las cotizaciones que le corresponderían. ¿Y cómo se traduce la seguridad social? En dinero. Básicamente, en dinero, en erogaciones que hace el estado pagándote una cantidad de dinero mensual cuando estás cesante, en el caso del paro español, o en el caso de ofrecerte los servicios básicos. Uno de los puntos importantes es que el cross-sourcing, y para cerrar este punto, porque en eso también pensamos, el cross-sourcing, como quiera que la idea es generar una comunidad de mutuo apoyo que intercambia sus factores de producción para la generación de rentas pasivas, es decir, para la generación de comisiones constantes sobre la base de lo que tu capital relacional produce en la plataforma, la idea es que tú tengas rentas pasivas constantemente. Es decir, tengas una segunda fuente de ingresos que proviene de tu capital relacional y que eso funcione a gran escala como un sistema de seguridad social digital deslocalizado que no depende de estados ni gobiernos. Es decir, tú vas a poder ser un nómada, un verdadero nómada digital, y te vas a poder dar el lujo de enfermarte, por ponerte un ejemplo, dos semanas de COVID o de gripe, ¿ok? Y poder seguir recibiendo dinero de parte de tus referidos a la plataforma que están trabajando constantemente y están produciendo dinero y te están dejando una renta pasiva. De tal manera que ahora el miedo, a través de Asilinks, el miedo de ser nómada digital se disipa, porque tú no solamente estás utilizando la plataforma, como un medio para la producción de servicios y un medio para ofrecer tu servicio y prestar tu servicio, sino que además estás entrando en una comunidad de mutuo apoyo donde todos tus referidos, de alguna manera están todos con la misma inteligencia colectiva refiriendo clientes, refiriendo usuarios a la plataforma que están generando, están retroalimentando y están generando comisiones o rentas pasivas que te van a permitir tener seguridad social, pero te la procura tu comunidad digital. Ese es el primer punto, ¿ok? Entonces, hablando de nómadas digitales, con respecto al tema de emprender en Venezuela, nosotros tenemos clarísimo que emprender en Venezuela tiene enormes limitaciones. Y las limitaciones que vienen de emprender en Venezuela, ya muy conocidas por unos, intuidas por otros o presumidas por algunos otros, porque nadie sabe cómo te ven hasta que te lo dicen. Cuando tienes amigos en todas partes del mundo, hasta en el ámbito académico, ahorita yo en este momento, en el ámbito académico digital, y te dan la oportunidad de compartir con gente y tú le hablas de este emprendimiento y la gente te dice, en perfecto mexicano, oye güey, ¿y cómo le haces? Es un reto dar una respuesta porque muy probablemente uno se ha hecho muy resiliente. Entender que tienes, por ejemplo, un internet que te procura el Estado, que no llega a un megahertz, que te crees un dios cuando tienes apenas 8 megahertz dedicados en tu casa y resulta que tu amigo que está en España tiene 600 megahertz, ok, o cualquier mortal tiene 100 megahertz en cualquier parte del mundo. Tú dices, ¿cómo he hecho esto? Y básicamente creo que lo importante para emprender en el ámbito, en cualquier ámbito, pero en el ámbito digital en Venezuela, es no olvidarte del propósito offline que tiene tu emprendimiento. Es decir, ¿cuál es el beneficio que tú vas a procurarle a la comunidad? Eso te va a hacer de alguna manera seguir avanzando, porque todos los días en el mundo del emprendimiento es un paso a la vez. O sea, todos los pequeños logros los celebras, de todos esos pequeños fracasos aprendes, y aun cuando parezca cliché lo que estoy diciendo, no hay otra forma de emprender en el tercer mundo. Hubo una película que vi en estas plataformas de películas digitales, streaming y tal, que se llamaba El niño que dominó el viento. Una película que narra la historia de un chamo que está en África, que aprende a hacer un molino para extraer agua de un pozo, y lo hace muy rudimentariamente, pero él nunca pensó si iba a conseguir la batería, si el viento iba a estar a favor, sino él lo único que pensaba era en el agua que iba a salir del pozo para poder regar y poder tener comida. Entonces, uno va venciendo en el tercero, y como digo yo, bueno, en el décimo mundo, uno va venciendo pequeños y pequeños y pequeños obstáculos, porque aquí la carrera digital es un día a la vez. ¿Qué es lo que termina sucediendo, Roberto? Que la realidad existe, tú no puedes obviar la realidad, tú, aquí las cosas cuestan 10 veces más, y por ejemplo, en el caso de un emprendimiento como Asilinks, que es un emprendimiento que necesita de una masa crítica de usuarios, no solamente de oferentes de servicios, sino de consumidores de servicios, tú te das cuenta que principalmente los que van a aportar dinero a la plataforma, que son los que pagan servicios profesionales, no están en Venezuela. Hoy no están en Venezuela. Y no están en Venezuela porque básicamente la economía está muy deprimida, porque hay mucho emprendedor que está tratando de resolver sus asuntos por sí mismo, sus asuntos contables, sus asuntos legales, sus asuntos, todos sus asuntos, trata de contratar al primo que tiene cercano, porque bueno, es el que se lo ofrece prácticamente gratis. Eso todo tiene sus consecuencias, porque evidentemente el contrato que baja de Google puede que cumpla con la formalidad del contrato, pero le genera un problema posterior. Pero cuando estás en economía de supervivencia, el problema posterior no es lo que te preocupa. Lo que te preocupa es resolver el problema presente. Entonces, ese ha sido particularmente en nuestro caso, que no estamos vendiendo comida, que no estamos haciendo delivery, que no nos estamos aprovechando de las circunstancias para sacar un negocio producto del COVID, por ponerte un ejemplo, y del aislamiento. Nosotros venimos pensando en una transformación digital masiva, que el COVID fue una circunstancia que aceleró, pero no es lo que determina nuestro emprendimiento. Nos hemos dado cuenta que mientras más rebosante esté una economía, en nuestro caso muy particular, mejor le va a ir a la plataforma, porque van a haber más consumos, que es lo natural. Y lo que sí sucede en economías un poco más estables, en otros países de Latinoamérica, Verbigracia, México, inclusive economías que van y vienen como en la Argentina. Por supuesto, España es un nicho importante de profesionales donde se aprecia el servicio profesional, donde el cliente, donde el pequeño y mediano empresario entiende la necesidad de contratar servicios profesionales de distintas índoles, que el logo no lo hace él con Canva, que el abogado, que el contrato no lo baja de Google, que ese tipo de cosas, esa cultura de países que no están en condición de supervivencia con respecto a los servicios profesionales, es lo que a nosotros nos impulsa a ofrecer servicios, o ofrecer los servicios de venezolanos y no venezolanos, fuera de las fronteras de Venezuela. Mira, de verdad que con esa exposición son cientas las ideas que nos vienen a la mente. Y quiero ya, para ir concluyendo, que nos hables un poquito de Ramón Burgos, no el emprendedor, no el asilinker, sino el profesor, el que ayuda a agarrar tantas ideas y encaminarlas. Porque tú, además de ser el asilinker, el emprendedor, el que llevas ese proyecto hacia adelante, tú en la parte, digamos, de educación en transformación digital y emprendimiento digital, has participado muy activamente en los últimos años, ¿no? Habla un poco también de eso, de lo que es educación para emprender en entornos digitales. Totalmente. Lo primero que debo decir es que para un abogado más que para nadie, haber dado el salto al mundo digital es realmente un reto. Sobre todo porque mi profesión de base, en mi vida, había visto programación, tener contacto con los ingenieros de sistemas, es un mundo totalmente aparte. Yo tuve que soltar el mueble Chester y los libros con tapa de cuero, los tuve que dejar atrás y dedicarme a aprender todo este mundo digital y entender qué es lo que está sucediendo y entenderlo no solamente desde el punto de vista práctico, que es lo que me tocó en principio, sino especializarme desde el punto de vista académico, porque sé ya lo que yo le doy gracias a Dios de haber sido abogado, es que nosotros los abogados entendemos el valor de la academia para la formación en cualquier ámbito de la vida. Es decir, nosotros los abogados entendemos que no basta leerse un libro de derecho laboral si quieres ser laboralista, tú tienes que estudiarlo, tienes que hacer una especialización. En ese orden de ideas, una vez que yo arranco todo esto, hice un MBA en Digital Business en el Innovation and Entrepreneurship Business School de Barcelona y vi el monstruo desde la academia y vi las experiencias y vi todos los errores que había cometido, porque si alguien cometió todos los errores que un emprendedor puede cometer, ese he sido yo. Es decir, cuando tú metes en Google 20 errores de todo emprendedor digital, cuando tú leas cada uno de esos, yo los cometí uno a uno. No hubo manera, o sea, no me escapé, cometí todos los errores. Que habiendo estudiado la maestría o no lo hubiese podido evitar, quizás no, porque nadie aprende con cabeza ajena, todo el mundo va entendiendo el negocio digital en la misma medida en que va pasando. Lo que sí hay son metodologías ágiles que te evitan que la caída, que cada caída sea más difícil. Por ejemplo, tú tienes metodologías ágiles como Design Thinking, tú tienes metodologías ágiles como Scrum, tú tienes incluso herramientas donde tú vas a poder hacer toda la planificación que corresponde a la ejecución de tu trabajo a través de Jira, por ejemplo, que es una herramienta que te ayuda o complementa tu metodología Scrum. Y tú vas entrando en un mundo muy dinámico. Entonces, desde el punto de vista de lo que ha sido mi formación como abogado, que sí me ha servido, razón por la cual, además, AsíLinks nace desde la mente de un abogado y la mente del abogado hizo que toda esa cantidad de riesgos que hoy por hoy están sufriendo plataformas como Uber desde el punto de vista laboral, nosotros las hayamos pensado antes de que incluso se plantease el problema. Eso para mí ha sido una ventaja. Ser abogado, especialista en derecho tributario, con experiencia en derecho corporativo y administrativo me hicieron entender muchas cosas antes de emprender en el mundo digital. Primer aporte del derecho. Segundo, cuando estás en el mundo digital, entonces tienes que aprender metodologías ágiles. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes vas a contratar? ¿Cómo vas a contratar? Cosas que no te dice la academia, por ejemplo. Una de las cosas importantes que yo aprendí en el mundo digital y es una recomendación que yo le doy a alguien. Contratar millennials es brutal. Tienen 10 años más adelante que todos nosotros en el mundo, en un mundo que nosotros inicialmente desconocemos. Pero es importante que los millennials utilicen metodologías ágiles porque ordenan la actividad profesional. El problema no es si el millennial es o no es cumplido. El millennial no es si es o no es comprometido. Es que el millennial para poder contrarrestar los efectos de ser de esta generación millennial existen metodologías como Scrum donde te exigen unos procesos que van en base a resultados. Entonces el compromiso no es con el cliente es con una metodología y esa es una de las recomendaciones que yo le puedo dar a alguien que se inicia como empresario en el mundo digital o en la iniciativa de emprendimiento digital si no es programador. Porque cuando tú ves la película de Mark Zuckerberg Facebook o sea red social tú te das cuenta que bueno Mark Zuckerberg al inicio él hizo su programa pero si tú tienes una idea genial y no eres programador o no entiendes de programación tú no puedes limitar tu idea de negocios digitales porque tú no sepas programar. Tú lo que tienes que saber es a quién vas a contratar y bajo qué metodologías tú vas a exigir que te cumplan y ahí es donde está el secreto que yo creo que es lo que podría ahorrarle a muchísima gente dinero y años de esfuerzo es encontrar cohesionar un equipo de freelancers o no cohesionar un equipo que trabaje más una metodología ágil que te vayan presentando pequeños resultados resultados en los cuales tú vas a testar el mercado vas a iterar y vas a pivotar en función de lo que el mercado te diga porque esa es la otra cosa Roberto tú no tienes idea de la cantidad de emprendimientos que hay que son ideas brutales pero que la gente las lanza al mercado y no tuvieron no tuvieron el tino de tener un producto mínimo viable y testar el mercado bajo los distintos métodos que hay este mock-ups este el automata turco hay muchísimas formas ¿no? incluso entrevistas entrevista solución entrevista problema hay una cantidad de metodologías para probar productos mínimos viables que nacen desde la idea hasta un pequeño producto la gente no los testa porque el problema del ego emprendedor del ego de la persona que se le ocurre la idea es que cree que su idea es infalible y ojo con eso el problema del ego emprendedor eso es un tema que deberíamos tratarlo porque es necesario poner varias ideas porque sí hay muchísimas personas pensando muchas personas con unos aportes que pueden hacer a la humanidad y a la sociedad que se necesita en estos momentos y no están bien encaminados y por supuesto nos estamos perdiendo de tantas tantas cosas así es Ramón muchísimas gracias siempre es maravilloso conversar contigo y siempre quedamos con ganas de más que yo sé que próximamente la tendremos hay que anotarlo hay que anotar hay que anotar las cosas que van surgiendo porque la verdad es que son temas interesantísimos yo te doy las gracias por este espacio siento que todos los que nos escuchan de alguna manera sé que tienen una idea metida en el bolsillo y que tienen ese pequeño esa inquietud por hacer cosas distintas y que muy probablemente no se atreven porque no lo que pasa es que yo lo que soy es abogado o yo lo que soy ingeniero o yo lo que soy es veterinario hay que atreverse es lo único que digo y atreverse con una idea testar la idea ah la idea funcionó tiene calada las entrevistas dijeron que sí vamos a un mock-up vamos a un automata turco vamos a testar ese pequeño ese pequeño producto mínimo viable te vas a dar cuenta que en algún momento si vas testando poco a poco vas a tener una idea que no solamente es tuya sino que vas a conseguir apoyo y eso es lo que es realmente importante porque no estás solo en el mundo del emprendimiento hay mucha gente que quiere apoyar a emprendedores muchísimas gracias Ramón me quedo con muchas de esas ideas y pronto las desarrollaremos un fuerte abrazo Roberto y gracias por la invitación y igual nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!